Hola a todos. Tuve la oportunidad con María de pasar y dormir una noche en una de estas cápsulas para viajeros. Resulta que esto es una tendencia en los hoteles en Asia principalmente donde han logrado combinar dos cosas. Uno, la independencia y segundo, el precio. Estas particularmente ubicadas en el barrio chino en Singapur nos llamaron la atención por su novedoso diseño, el color, las luces y queríamos experimentar qué se sentía durmiendo en una de estas cajas, cajones, palomeras, ataúdes, sarcófagos, no sabemos ni cómo llamarlo o simplemente cápsulas. En este caso particular hay para dos personas, que era el caso nuestro, y hay otros habitáculos para una única persona. De las siete horas que teníamos, digamos, disponibles para dormir, las tres primeras horas las pasamos fue simplemente investigando, mirando, analizando qué era lo que había al interior de cada una de ellas y cómo se manejaba. Hay conexiones para computadores, para wifi, hay televisión, hay programas, hay aplicaciones, películas, luces en el techo, puerta corrediza, que al cerrarla lo aísla uno del ruido en un gran porcentaje de los vecinos. Tiene espejito para cuando uno se levante se le quite la cara de pelotudo con que amanece. Esta es otra de las opciones para una sola persona. Aquí está María en el interior ensayando los audífonos, aunque nunca supimos ni para qué eran, porque no pudimos conectarlos ni hacerlo funcionar. Básicamente eso fue para tomar este vídeo y mostrar qué es lo que incluye, pero desconocemos la mitad de las cosas que allí había y para qué servía. Es una experiencia muy interesante, pero si usted es claustrofóbico, ni se le ocurra dormir allí. Bueno, gracias y chao.